¿Qué pasa compitrenos? Hoy os traigo un remake, un vídeo actualizado de cómo conseguir a Feebas en un minuto. Ya sabéis que había un método increíble gracias a una web que te decía exactamente dónde spawneaba Feebas en tu ROM de Pokémon Diamante, Brillante y Perla Reluciente. Bueno, en tu ROM no, en tu partida. Pero con la versión 1.1.3 ha cambiado un poquito y yo pensé que no haría falta hacer este vídeo pero es que no hay día que no reciba pues tres, cuatro mensajes de gente que dice oye, no funciona, que no lo entiendo que tengo que meter más de un código ¿Qué está pasando? Tranquilos. Tranquilo. Yo os lo voy a explicar, os lo voy a enseñar lo voy a hacer con vosotros también para que veáis pues cómo funciona. Así que tranquilos, vamos a ello. Hago más remakes que Pokémon pero yo los hago bien. Así que vamos a ello. A ver, yo tengo aquí mi partidita estoy donde la lotería Pokémon a ver, si no habéis visto el método original os lo dejo por aquí, ¿vale? porque está guay verlo para saber cómo funciona. Básicamente tenéis que venir a Ciudad Jubileo voy a salirme para que lo veáis Ciudad Jubileo y entrar en Jubileo TV. Aquí tenéis que coger y apuntar coged boli y papel o apuntáis en un Word o lo que queráis el número de la lotería de vuestro día. En mi caso, pues lo voy a hacer con vosotros vamos a ver qué número nos dan y con ese número nos iremos a la web clave esta que te hice en los sitios. Pero ojo, en efecto como muchos me habéis preguntado no es necesario solo un código de lotería necesitéis más de uno es decir, el de la partida actual y el de mañana, ¿vale? En vuestro caso yo he apuntado el de ayer ¿vale? para poder hacer el vídeo así que, para que me entendáis A ver, vamos a ver que nos dé un código lo vamos a apuntar ahí está y el número es 42.137 me lo voy a apuntar aquí porque si no se me olvida 42.137 Ok y el de ayer el de ayer de mi partida fue 59.157 ¿vale? Esto os la suda pero quiero deciroslo porque ahora nos vamos a ir a esa web tan chula. Ya estamos aquí en la web compañeros y básicamente es muy parecida a la web anterior si todavía estás en la versión 1.1.2 pues puedes pulsar aquí y te lleva a la versión antigua pero si estás en la versión actual tenéis que añadir información de más de un día si tú pones aquí solo un día por ejemplo voy a poner el primer día que fue el de ayer en mi caso 59.157 y yo le doy a generar me va a decir que hay 40.960 posibilidades ¿vale? posibles semillas ¿esto qué quiere decir? que no es capaz de decirte dónde está FIBAs en esta versión en tu partida de esta versión así que tienes que añadir información del día 2 el número de lotería que hemos cogido hoy pero antes importante leerse esto de aquí no es que sea muy clave pero lo vamos a leer juntos rápidamente a ver las casillas coloreadas es donde puedes paunear FIBAs si hay casillas de múltiples colores tienes que intentar en cada color al menos porque si salen verdes y rojas esto es como el método anterior en las verdes si no te sale pues es que estarán las rojas y si no te salen las rojas es que estarán las verdes ¿vale? esto sencillo pero bueno por si acaso lo aclaro cuanta más información puedas proporcionar más podrás digamos encauzar o encontrar a FIBAs con más probabilidades ¿vale? con dos días debería ser suficiente esto es importante y cuidado porque necesitas haber vencido al alto mando para poder encontrar a estos estos enjambres de FIBAs ¿vale? no sé si esto es 100% necesario la verdad lo he leído aquí pero me extraña un poco pero bueno si no os funciona y no habéis pasado a la calle victoria perdón la calle victoria el alto mando es porque a lo mejor es necesario ¿vale? esto es que yo no lo puedo comprobar porque ya he vencido al alto mando y no puedo ir atrás en el tiempo así que lo siento mucho a ver ponemos el segundo código que es 42137 y le damos a generar pum y me dice hay dos posibles semillas dos posibilidades se mostrarán con un 50% de probabilidades ¿ok? y como veis aquí tenemos el mapa de donde sale FIBAs con casillas verdes cuatro verdes y cuatro rojas como veis ahora ya no es ya no hay tantas digamos que hay más que antes por tanto hay que revisarlo con más cuidado pero vamos a ir a ello y a ver si encontramos a FIBAs en un plis plas let's go ya estamos aquí en la sala de FIBAs ¿vale? voy a poneros el mapa por aquí para que lo tengáis a la vista y vamos a buscar exactamente un slot verde el verde de arriba a la derecha ¿vale? creo que es cuatro hacia abajo desde aquí si no interpreto mal creo que es bastante sencillo este es el primero este es el segundo tercero y cuarto en el siguiente debería ser ese slot verde en el que tenemos que probar vamos a ver si es cierto que nuestro amigo FIBAs aparece en las casillas verdes ¿vale? que sepáis que si si pescáis con super caña o con caña buena joder ya está sigue funcionando a la perfección o sea primer intento primer maldito intento estoy flipando estoy flipando pero flipando vale chicos pues en el otro vídeo no me salió tan rápido me salió un poquito más o sea tuve que hacer primero un intento en las rojas y luego salió en las verdes pero que queréis que os diga el método funciona o sea lo acabo de comprobar con vosotros en vivo y en directo y es vamos perfecto lo que os iba a decir si pescáis con caña buena o con super caña y tenéis como primer Pokémon un Pokémon que tenga la habilidad no ward como por ejemplo es Machoke o uno que tenga la habilidad ventosas pues siempre acertaréis a la hora de pescar pero en este caso da un poco igual porque para 3 o 4 intentos que tengáis pues os da un poco igual aprovechar este método hermanos tardaréis o un día y un minuto o un minuto si ya habéis cogido la información del día anterior pues tardaréis nada o sea 3 segundos o si son cerca de las 12 de la noche pues podéis hacerlo rápido y corriendo así que ya está y nada más compañeros como veis funciona a la perfección un método increíble yo tenía mis dudas digo a lo mejor no funciona si funciona es que esto es infalible esto es una herramienta maravillosa espero que me dejéis vuestro like de compitulo y apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo chao chao